Saludos y bienvenidos a Echos del Pensamiento, mi nombre es Gisela Ibarra Ruiz y el día de hoy Hoy contamos con un invitado muy especial, quien es el Máster Jonathan Samaniego, docente de la Facultad de Filosofía, Carrera e Informática. Muy buenas tardes, Máster. Hola, ¿cómo estás Gisela? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, que es Instagram, genera aprendizaje en el aula. Máster, cuénteme, ¿en qué revista y en qué año fue publicado este artículo? Bueno, la verdad es que fue hace muy poquito, fue en la revista, no fue en una revista como tal, participamos en un congreso del INTED 2020, que es un congreso en la educación, y postulamos un tema que para nosotros, en función del FCI que yo dirijo, nos parece muy interesante, y pues lo vinculamos hacia un centro estratégico de la educación, como es en este caso las redes sociales y las nuevas tecnologías, y pudimos llegar a unas buenas conclusiones que fueron aceptadas por este congreso que se desarrolló en la ciudad de Valencia, en España, en el año 2020. Claro, fue un congreso no presencial, sino virtual, y pues tuvimos la buena suerte de poder colaborar educativamente con la presencia del Ecuador en este evento. Máster, cuénteme, ¿podría darte pronto un resumen, algo relevante de lo que trata su artículo? Bueno, el artículo es muy significativo desde el punto de vista lógico y objetivo, hablamos de Instagram como parte de una evolución en el contexto educativo, conversamos un poco sobre algunas cuentas que nos damos cuenta que dan mucho, mucho interés a la educación en particular, cuentas de Instagram, y que a la larga nosotros pensamos qué tan difícil es compartir educativamente diversos conceptos pedagógicos dentro de estas estructuras sociales que para muchos son distractores, que para muchos son simple y llanamente plataformas que evitan concebir objetivos punibles a corto y largo plazo, pero no es así. Todas estas plataformas generan una interacción y esta interacción genera una viralidad. Es importante tratar de que educativamente la accedamos, y es así que encontramos algunas cuentas muy interesantes, y a la vez nosotros propusimos crear una cuenta para llegar a esa vinculación formal y llegar a ese contexto. Esta cuenta se llama Creatividad Lúdica, una cuenta que posee alrededor de 1.200 seguidores, es una cuenta muy trabajada, de un proyecto que se desarrolló así mismo con unos estudiantes de tesis de grado, y en la cual se llegó a establecer algunos parámetros interesantes, importantes, llegamos a participar en algunas casas abiertas, estuvimos así mismo trepando información, cosas que sean muy llamativas, pero sobre todo cosas que tengan que ver mucho, y nos centramos en este punto, en un concepto literario. Comenzamos a hablar sobre Quijote, sobre La Odisea, y sobre muchas otras novelas que nos parecieron interesantes, que podamos hacer diferentes infografías, dibujos, gráficos, y hasta videos, sobre cómo éstas se enterarían al aula de clase en los contextos con los cuales estamos ya visibilizando la sociedad, la tal sociedad de conocimiento, con pues lo que fue este mundo que ya está poco a poco saliendo de la pandemia, pero que sin embargo todavía estamos en clases virtuales. ¿Usted cree que la universidad va a poder adoptar esta modalidad? Bueno, la universidad tiene este tipo de situaciones en las cuales decimos que no y después que sí. Yo recuerdo tanto que hacia finales del año 2019 lideramos un proyecto, 2019-2020 lideramos un proyecto de TikTok en el aula, que en un principio tuvo mucha evasión, muchas personas dijeron, ¿Cómo vamos a creer que vamos a trabajar con TikTok? No tiene mucho sentido. Y ahora mismo se ve una cantidad enorme de personas que están colaborando con diferentes estudios educativos en base a esta herramienta, porque al fin y al cabo son herramientas que sirven para viralizar actos lógicos y lógicos, distractores tanto como impulsadores del mismo conocimiento. Y entonces la idea es ir evolucionando. La universidad se debe adaptar, por supuesto que se debe adaptar. Ya cuando entremos a clase vamos a estar, no vamos a poder decirle al estudiante, oye, tienes tu sobra en la mano, déjalo, o yo te lo requiso, o yo te lo recojo, porque han trabajado con él dos años. Entonces tenemos que adaptarnos a este criterio, tenemos que adaptarnos a esta nueva, nueva etapa en la cual la tecnología tiene que involucrarse en el aula, ya no de una manera en que tenemos un computador y tenemos que usarlo, sino de una manera en que tenemos elementos en el aula que nos van a permitir realmente trabajar y funcionar de una manera muy, muy compleja, pero también muy importante para desarrollar los contenidos cognitivos que tengamos. Náster, ¿y cuáles fueron los objetivos que usted lo llevaron a realizar esta investigación? Bueno, precisamente el objetivo era demostrar que a través de estas nuevas herramientas se puede generar educación, demostrar que el conocimiento no se basa solamente en las herramientas clásicas, por así decirlo, que podemos llevar un libro a una red social, que podemos llevar las enseñanzas de una persona a una red social, a un servidor de videos, por ejemplo, tenemos casos muy interesantes que redundan en torno al mismo proyecto de investigación que manejamos como parte de un grupo importante dentro de la Universidad de Guayaquil, que es demostrar que todas estas variables que están en el entorno, que estaban en el entorno, ya ahora mismo son integradas. Hay casos de éxito de muchos docentes que comenzaron a hacer plataformas virtuales y han tenido un gran éxito, por ejemplo, el caso de Profe Julio en YouTube, el caso de Emancipados en Instagram, y algunos otros casos que son personas que han tenido una relevancia importantísima y que mucha gente, miles de personas están apoyándose en ellas para aprender. Y también YouTube ha formado este criterio de que todo lo que nosotros comenzamos y lo destinamos para la investigación o para tutorías o para lo que son los famosos tutoriales, han generado una gran, gran, gran animaversión de muchos docentes que consideran que estamos peleándonos con lo que es el trabajo del docente en sí, y más bien es para mi criterio al revés. Estamos rebelándonos contra un sistema que nos tenía muy atados y que ahora nos permite, a través de la virtualidad, generar muchos mayores contenidos educativos y pedagógicos para estas personas. Master, ¿qué metodología usted utilizó para realizar esta investigación? Y bueno, en esta investigación concreta, cuando hablábamos de Instagram, pues una de las cosas importantes es entender si realmente había una motivación en los estudiantes para aprender. Por ejemplo, particularmente en esta cuenta que creamos, que era Creatividad Lúdica, utilizamos una encuesta a varios alumnos de colegio, porque, bueno, hicimos diferentes infografías y gráficos para estos alumnos, en los cuales hacíamos consultas, preguntas, tuvimos una muy buena incidencia, y pues ellos respondieron de una buena manera. Entonces hicimos unas encuestas a ellos, y ya después de esto, ya a nivel universitario, ya ampliándonos un poco más, pues tuvimos una buena recepción durante las casas abiertas, mucha gente preguntaba de qué estábamos haciendo, cómo estábamos haciendo, hubo muchas personas que quisieron participar. Master, ¿a qué conclusiones usted llegó con este artículo? Bueno, la conclusión es importante. Todo lo que esté en redes sociales tiene un criterio muy formal, ya mucha gente dice esto es informal, esto es para la gente, para la sociedad, para los jóvenes que quieren estar metiéndose a ver fotos, imágenes. No, no tenemos que irnos a ese extremo, porque tú también puedes hacer educación formal a través de estas herramientas, y es muy seguro que haya mucha gente, muchas personas que lo vean, que lo lean, que lo entiendan, que les guste, que le den un like, que compartan, y que a través de esas personas tú comiences a crecer, a crear una estructura diferenciada, siempre y cuando tú tengas ideas que se complementen con este criterio, o sea, ideas que se complementen con la labor de la red social, que lleve a construir otro escenario, que son muy posibles. Correcto, Máster. ¿Usted cree que su artículo de pronto tenga alguna continuidad, o tal vez tenga un punto referencial para futuras tesis? Pues bueno, como te digo, en algún momento determinado del camino, nosotros dijimos, esto es un proyecto de un año y ya, y analizamos todo esto, y creamos una estrategia, y se acabó. Y en ese primer año vino la pandemia, y comenzamos, y gracias a Dios pude ser uno de los fundadores de la primera casa abierta virtual, no es una tarea sencilla, y que gracias a Dios nos ha ido bien, y que parece mentira, marcó un camino, del cual pude ver que hubo muchas otras personas, o muchas otras facultades, o muchas otras universidades, que también comenzaron a hacer cosas parecidas, de allí se crearon todas estas cuentas en Instagram, en TikTok, hay fanpage, o sea, tenemos una serie de herramientas que no mueren aquí, lo que inicialmente comenzó con un proyecto un año, ya lleva, ya va a ir al tercer año, y entonces ya nos dimos cuenta de que esto no es, simplemente decir, voy a dejarte planteado una estrategia, para que tú te bases en ella, y en algún momento pueda esto crecer, no, esto ya creció, cada vez corresponde a cada docente, que en algún punto aplique, todos estos métodos y herramientas que estamos dejando, todas estas experiencias que estamos recopilando, todos estos criterios con los cuales nos estamos basando, para que ellos mismos puedan crear un entorno, en el cual ellos puedan utilizar lo que estamos viendo, si lo crean para sus estudiantes de colegio, cuando sean docentes, en buena manera, si lo crean para estudiantes universitarios, en buena manera, así que todo depende, todo depende de la situación, cómo se vaya generando. Listo, muchas gracias por habernos ayudado con la entrevista, el tema suyo nos pareció muy interesante, ya que lo que nos está haciendo es ofreciendo otra herramienta más, que la podemos utilizar en el área académica, para poder dejar atrás este tema del asunto tradicional, dejando lo que es el pizarrón, el marcador de lado, y poder adaptar todo eso a un dispositivo. Muchas gracias, Máster. Listo, sido un placer, muchas gracias Giselle, espero que les vaya bien. Igualmente, Máster, muchas gracias, esperemos poder contar con usted en una próxima edición de Ecos del Pensamiento. Máster, 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 Máster,